¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Oh, 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 oh Dime lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, mai, qué es la que hay Beso, nice, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tus eyes Soco un rato, que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y yo le llamo después, me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Fue vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás empalajando y eso que no es tolacina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!